Hola, esto es Belleza Natural con Luli. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas de ustedes me han preguntado sobre los aceites esenciales. A veces son el mejor remedio si su cabello está estancado y no crece o si está sufriendo de pérdida del cabello. Estos aceites no son como los normales que usamos, estos son más fuertes y hemos de usar tan solo unas gotas diluidas en aceite vegetal, ya sea de coco, de oliva, almendras, o su preferencia. Pero al ser tan potentes no hacen falta más que unas gotas, y además tienen un aroma muy intenso. ¿Y qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son sustancias que se encuentran en diferentes tejidos vegetales. Los antiguos alquimistas los llamaban alma de las plantas, pues contienen numerosos compuestos químicos naturales, procedentes de la planta de la que se extraen, que podemos utilizar como remedio casero en numerosas situaciones. En este caso les diré 5 opciones de aceites esenciales para el cabello. La primera es aceite esencial de limón. Este les va a ayudar en caso que tengan grasa en el cuero cabelludo, o que tengan ciertas infecciones. Lo pueden mezclar por ejemplo, con aceite de coco aplicando unas cuantas gotas. En caso de no sufrir esas afecciones, puede usar el aceite esencial de naranja. El segundo es el de lavanda. Este aceite además de tener una fragancia excelente nos ayuda en el crecimiento, lo ideal es usarlo como tratamiento nocturno, por ejemplo con aceite de almendras. Ya que el aceite esencial de lavanda, también le ayudará a conciliar el sueño gracias a su delicado aroma. El tercero es aceite esencial de romero. Este es otro que ayuda no solo al crecimiento del cabello, sino a oscurecerlo, y a matizar las canas con el resto del cabello. Se puede usar con aceite vegetal de romero también, o de jojoba, que tiene un olor neutro y así el romero será el olor principal. El cuarto aceite esencial para el cabello es el de albaraca. Las propiedades de este aceite son muchas, en India por ejemplo se suele emplear bastante, pero tiene otro nombre que es dulce. Y las mujeres de allí gozan de largas cabelleras. Puede usar este aceite mezclado con el de oliva, y nuestro último aceite esencial es el de menta, o de eucalipto. Este sobre todo es para aquellos cabellos estancados, que no crecen. Esto lo que hace es abrir los folículos pilosos tapados, para permitir el crecimiento. Es decir oxigena el cuero cabelludo. Notarán frescor con ellos, se pueden combinar con cualquier aceite vegetal neutro, sin olor, como de almendras o jojoba. Se suele usar de 5 a 10 gotas, mejor no excederse con las cantidades, pues podría ser peligroso. Estos aceites suelen venir en envases cuentagotas. Si quieren saber más sobre el maravilloso y mágico mundo de los aceites esenciales, háganme saber en los comentarios. Magia de hadas. Suscríbanse belleza natural con Luli, y a mi otro canal la comunidad del cabello largo. Comenten, compartan, like si les sirvió y consigan la belleza de la naturaleza. Magia de hadas.